Bienvenidos a Reporteros de France 24, historias con profundidad en todos los continentes. En septiembre pasado, la ciudad de Ashgabat, la capital de la República de Turkmenistán, fue sede de los Juegos Asiáticos. En el marco de este evento, uno de nuestros periodistas logró obtener una visa para cubrir las competencias y así podernos mostrar desde adentro uno de los regímenes más aislados y secretos del mundo. Su presidente, un ex dentista apasionado por el deporte, ha gobernado este país de Asia Central con mano dura por más de 10 años. Es venerado en cada esquina y tiene en sus manos uno de los países con los recursos naturales más importantes del mundo, como el caso del gas. Sin embargo, ocupa el puesto número 178, según Reporteros Sin Fronteras, por la censura en el ejercicio periodístico. La visa obtenida por nuestro reportero es toda una hazaña, en muchos casos imposible de conseguir, porque muchos periodistas de otros medios occidentales fueron rechazados y se les negó la visa al ingresar al país en el último momento. En el siguiente reportaje les contaremos cómo es la vida cotidiana del pueblo turmeno, qué tal parece dista mucho de la imagen que el régimen quiere dejar ver a la comunidad internacional. Más allá de las nubes, lejos del tumulto de los hombres, es donde apareció por primera vez el rostro de Gurbanguli Berdimuhamedov, presidente de Turkmenistán. La compañía aérea nacional muestra el retrato del querido presidente por todos lados, un tirano fotogénico. Su régimen es considerado como uno de los más autoritarios del mundo. Señores pasajeros, bienvenidos al aeropuerto internacional de Ashgabat. Temperatura local, 24 grados centígrados. Grabamos discretamente con la ayuda de un teléfono celular. ¿Tienen una conexión? ¿Ashgabat? Sí. Ashgabat, gracias. El país vive recluido. En general no se permite la entrada a los periodistas. Sin embargo, Turkmenistán organiza los Juegos Asiáticos de Deportes en sala y de artes marciales. Por ello, el gobierno entregó visas a algunos privilegiados. Otros medios de comunicación no corrieron tanta suerte. Berdimuhamedov dirige el país con mano dura desde 2007. El que fue otro oradontólogo y ministro de la salud está obsesionado con la higiene. Usted allá, ubíquese detrás de mí. ¿Quién fumó? Terminaré enterándome. Ustedes lo saben. El que se hace llamar el protector sale regularmente en Televisión Nacional en unas apariciones escenificadas. Instauró un culto a la personalidad digno de Kim Jong-un. Además del canto, el juego es otra obsesión de Berdimuhamedov. Los Juegos Asiáticos son un sueño hecho realidad. La ceremonia de apertura se concibió como un espectáculo grandioso. Un gran evento patriótico. Y ahora el presidente de Turkmenistán va a decir unas palabras. Damas y caballeros, el mundo va a saber que Turkmenistán es un país sano, de gran pureza moral y de pensamiento elevado. Les deseo buena suerte a todos los atletas. 7.600 extras, cuatro horas de efectos de luz y sonido y centenares de caballos Turkmenos, que son el símbolo nacional. La ceremonia costó más que la de las Olimpiadas de Río. Tres cuartas partes del país son desierto, pero es rico. Sus reservas de gas son las cuartas del mundo. El presidente quiere que estos Juegos demuestren su poder y que sean un himno a su gloria lleno de colores. Fuera de la Villa Olímpica, totalmente nueva, se encuentra el hotel donde quedarán confinados los medios extranjeros. A cada periodista se le asigna una guía. Son estudiantes atractivas que están bajo supervisión de estos agentes del Estado vestidos de negro. Ninguna entrevista se hace sin su visto bueno. Nos tienen un programa completo de rodaje. Empieza con una visita de la maravillosa Ashgabat, llena de alegría. Yemal, de 25 años, será la encargada de vigilarme. Su padre trabaja para la empresa que construyó la Villa Olímpica. En poquitos años, el déspota hizo construir una nueva capital gracias al dinero obtenido de la venta de gas. Son decenas y decenas de monumentos de oro y mármol blanco, la más alta concentración en el mundo. Con un estilo único, el estilo persa-paladiano, creado como afirmación nacionalista. Este monumento representa al protector. Es el apodo de nuestro presidente. Se inauguró el 25 de mayo de 2015. Turkmenistán accedió a la independencia en 1991 con el derrumbamiento de la Unión Soviética, pero nunca a la democracia. Sus habitantes aprenden a idolatrar a su presidente desde muy pequeños. Estos son libros escritos por nuestro presidente. Se llama El nieto que cumple el sueño de su abuelo. ¿De qué habla? De algo llamado La nueva era de la renovación. El Museo de Historia de Turkmenistán encierra una rica colección de estatuas y objetos artesanales. Pero la atracción más divertida se encuentra al final de la visita. Es un espacio dedicado a la afición de un hombre. A nuestro presidente le gustan los deportes automovilísticos. Le gusta andar en bicicleta y también montar a caballo. Es por eso que conservamos estas reliquias en nuestro museo. El tour de la ciudad termina en un centro comercial. Otro estudiante toma el relevo para ensalzar el sueño turcmeno. Este es un uniforme de los alumnos. Hay uno para la gimnasia y otro normal. Este es el vestido tradicional que todas las mujeres turcmenas tienen en su guardarropa. ¿También las muchachas? Claro que sí. Todo el mundo. De todas las edades. A la hora de entrevistar a los habitantes, todo se complica. La propaganda queda expuesta. El periodista quiere saber si las ventas son buenas. Tiene que decirle que todo está bien. Pero no. No sé qué decir. ¿Puedes contestar tú, por favor? Me cuesta exagerar. Relájese. Todo está bien. Dile que las ventas están por las nubes. Pídela a la clienta que te conteste. ¿Por qué compra esta camiseta? Es para ir a ver los juegos. Perfecto. Es difícil hacer hablar a los turcmenos con los que nos encontramos. En un país sin libertad de información, temen las consecuencias de una entrevista o de un simple plano. Los miles de haciedores que limpian hasta el último rincón de la ciudad recibieron instrucciones. En Turkmenistán, la policía se toma las cosas en serio. Desde hace 20 años, centenares de periodistas, de opositores y de militantes de derechos humanos terminaron en un calabozo. La mayoría han sido torturados. Algunos han muerto. Los que quedan deben trabajar en secreto o callar. Queremos reunirnos con uno de ellos. De vuelta al hotel, nos volvemos a comunicar con un contacto basado en Praga. Es el jefe de redacción de Radio Free Europe. Este medio difunde reportajes enviados desde Turkmenistán por un puñado de activistas. Con ayuda de un servicio de correo cifrado, nos citamos con la última periodista de radio que trabaja abiertamente en el país. Soltán Achilova, una abuela de 67 años. Sin embargo, pocos días antes de los juegos, tuvo que huir después de recibir varias amenazas de muerte. Me vigilaban constantemente. A veces había cinco o seis personas de turno abajo del edificio donde vivo. El 11 de abril pasado, dos jóvenes llegaron al parqueadero de mi edificio en la noche. Un vecino grabó todo desde el tercer piso. El carro está inutilizable y mi hijo lo necesita. Es menos válido y ahora no se puede transportar. Soltán se volvió opositora al régimen cuando el Estado derrumbó la casa de su familia hace 10 años para construir la nueva capital de mármol y de oro. Barrios enteros fueron destruidos. Cientos de familias que quedaron sin nada fueron reubicadas en apartamentos más pequeños y a veces insalubres sin que pudieran protestar. Destruyeron la casa que construimos con nuestras propias manos. Pertenecía a nuestra familia. La tumbaron completamente. Los reportajes de Soltán cuentan otra historia de Turkmenistán, la de los habitantes del Común que enfrentan cortes de agua, un desempleo que llegaría al 50% en la capital y el poder arbitrario del gobierno. Con todo el dinero que se gastó para los juegos empobrecimos. En este país no existen los derechos humanos y se supone que nos quedemos aquí sentados tranquilamente mientras nos quitan nuestros derechos. Deberíamos mantenerlos callados y aguantar la tristeza. ¿Pero por qué? Es la pregunta que me hago siempre y me anima a seguir protestando. Soltán vive ahora en Georgia, donde la acogió una ONG. La abuela rebelde tiene la esperanza de encontrarse con su familia en algunas semanas y de seguir alzando la voz. Durante los juegos se entregaron estas bonitas imágenes a los periodistas autorizados. No se toleran aguafiestas. Varios medios de habla inglesa no pudieron entrar al país. Cinco días después de que empezara el evento, los responsables convocan una conferencia de prensa y los censores hacen su trabajo. Gracias a todos los periodistas que pintaron una imagen tan positiva de nuestro país. Trabajaron muy bien estos últimos días. Es reconfortante. Ahora el mundo sabe de qué es capaz Turkmenistán. Solo recibimos a los periodistas deportivos que quieren hablar de deporte. Somos aficionados al deporte, pero algunos periodistas solo respetan su propia cultura. Ese día no se harán ninguna pregunta sobre la falta de democracia en Turkmenistán. En mis 28 años de recorrer el mundo y visitar instalaciones deportivas, nunca había visto un resultado tan magnífico. También quiero agradecer desde el corazón al pueblo Turkmenistán por haber respondido al llamado del querido presidente. El resultado es verdaderamente único, gracias a todos. James Bolley es un consultor inglés, especialista mundial en organizar grandes eventos deportivos. Supervisó los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, antes de crear su propia empresa. Ganó los contratos más importantes de estos últimos cinco años, entre otros el de Ashgabat. Ayuda al régimen en su propaganda, pero Turkmenistán es considerado como uno de los regímenes más opresivos del planeta. ¿No le genera cargo de conciencia? Trabajamos en estrecha colaboración con el gobierno turkmeno y el Comité Olímpico Asiático para organizar este fabuloso evento. Ese fue nuestro objetivo, crear los Juegos más espectaculares posibles. Entonces, ¿no va a contestar mi pregunta? No haré ningún comentario. Después de esta entrevista, ningún oficial turkmeno está disponible para una entrevista. Nuestro viaje en un mundo absurdo está por terminar. A pesar del autoritarismo del régimen, los millones que recibe Turkmenistán por la venta de gas siguen despertando el apetito de empresas del mundo entero. Exhiben sus logos en las mejores ubicaciones de esta avenida de la capital. El tirano es bienvenido en todas partes. Berlín, París, Londres y Washington. El futuro de los derechos humanos no depara nada esperanzador ni deja vaticinar algún cambio pronto. Gracias por acompañarnos en esta emisión de reporteros. Si quiere repetir este capítulo, puede ingresar a nuestra página web franz24.com barra inclinada es. Las dos primeras de Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!